Ayer se aprobó en grande y en detalle en la Cámara de Diputados este proyecto de ley que habla de la intangibilidad que se pueda levantar y puedan tener el derecho también los hermanos indígenas del Tivnish para que en un futuro, por ejemplo, se puedan construir hospitales o postas de salud, colegios para que la niñez se pueda formar y posiblemente también en un futuro se pueda tener la posibilidad de construir una carretera que pueda unir dos departamentos. A las personas que posiblemente no conocen el proyecto de ley en su totalidad puedan informarse y podamos todos juntos más bien velar por que estos hermanos bolivianos puedan tener también la posibilidad de poder construir algunas necesidades básicas en esos lugares. La oposición simplemente está tratando de confundir como si este proyecto ya hubiera autorizado la construcción de una carretera que es totalmente falso. Pero ellos quieren confundir y relacionar con la ley de la hoja de coca o relacionar con la construcción inmediata de una carretera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!